Como creador de contenido de Action Taimanin, quiero dar mi más sincera opinión sobre todo lo que ha pasado tras la actualización más reciente del juego. El aniversario de Action Taimanin llegó y para sorpresa de muchos no era lo que esperábamos y con respecto a las expectativas de todos los jugadores es muy inferior. Cabe recalcar que el aniversario está en su primera etapa y que posiblemente haya más cosas que el equipo de desarrollo haya preparado para el evento del aniversario. Pero la inconformidad de los jugadores se ha hecho sentir mucho en redes sociales y en los canales oficiales del juego. Las críticas y las quejas no son solo palabras sin fundamento y existen muchos puntos a tomar en cuenta para sostener esta declaración. Las redes sociales de Action Taimanin han ardido en caos por parte de la comunidad debido a la revelación de que la más reciente personaje agregada al juego, en este caso Anerose Vajra, sería un personaje exclusivo de PAG. Esto no agradó para nada tanto a los jugadores que compran cosas en el juego como a los jugadores free to play. Estoy de acuerdo con la comunidad al decir que esta movida por parte de Gremory no está para nada bien, ya que si nos ponemos a pensar los juegos que tienen colaboraciones con personajes de otras franquicias, siempre han dado la oportunidad a los jugadores free to play de obtener estos personajes sin pagar. Pero en este caso, esa posibilidad se ve reducida a comprar un paquete de pago. Esto no solo afecta a las personas que no gastan dinero en el juego, sino también al mismo juego, ya que debido a esto el juego probablemente pierda muchos jugadores y también reciba fuertes críticas en redes sociales y en las tiendas de apps. Ya que las malas reseñas se han proliferado por todas las redes sociales y en este momento siguen aumentando. Me considero un jugador que esté en medio de las dos facciones, tanto de los que pagan como de los free to play. Aclarado esto, pudo dar un par de ideas que creo hubieran sido agradables para la mayoría de jugadores. La primera idea con respecto a Neroses sería haber dado la oportunidad de obtenerla con gemas, y si bien no con la misma cantidad con la que generalmente se obtienen los personajes, sino más bien con una cantidad más elevada. A mí como jugador me hubiera gustado ver un banner en el que el premio por llenar el banner sea el personaje como tal, así como el antiguo banner de la novia fantasma cuando salió por primera vez. La otra manera sería que si de plano iban a dejar el personaje 100% de paga, al menos dar la oportunidad de comprarlo a un precio menor, solo el personaje por unos 10 o 15 dólares que es mucho menos que lo que cuesta actualmente el paquete. Yo como jugador que ha comprado cosas en el juego, pero que también se considera free to play, tenía la intención de comprar a Neroses desde el principio, esto mucho antes de que la anunciaran como un personaje exclusivo de paga. Pero esto no significa que no apoye a los jugadores al decir que está mal la manera en la que han sacado el personaje. Como fan me preocupa mucho el futuro del juego, y ciertamente hay que reconocer que se equivocaron mucho al hacer esto. El siguiente punto que ha causado malestar es el hecho de retirar los tickets ultra raros del Golden Pass, tanto en el pase de paga como en el pase gratuito. Esta es una movida terrible que no tiene explicación alguna, y es penoso ver que se han retirado estos objetos, pero no se ha bajado el precio del pase. Hubiera sido aceptable que al bajar el precio del pase, algunos objetos sean reemplazados por otros, pero en este caso no es así, y simplemente desaparecieron los mejores objetos con los que contaba el pase. Por último, he dejado una queja bastante personal, que quizás no a todos haya generado inconformidad, pero personalmente a mi sí. Este acto me ha decepcionado mucho y espero que se enmiende lo antes posible. El hecho de que Asagi y Anerose compartan armas no es malo, pero que de plano Anerose use todas las armas de Asagi, y que no tenga más que un arma propia la cual se obtiene en el paquete de paga, me parece terrible. Con esto, ayudaron a que la gente siga diciendo que Anerose es igual que Asagi, cosa que no es así. Debo decir que Gremory ha traído a Anerose de una manera nefasta al juego, y es una pena, porque hay gente que no conocía el personaje, pero gracias a esto se han llevado una mala impresión del mismo. Por eso, mediante este video, quiero llamar al equipo de Gremory a la acción para intentar enmendar estos terribles errores. Para que esto no perjudique al juego, y no me malinterpreten, no estoy pidiendo que regalen a Anerose, pero sí pido que se dé más opciones para obtenerla como un jugador free to play, y que las recompensas del Golden Pass vuelvan a ser las mismas de siempre, o si se van a quedar así, bajen el precio del pase, que me parece algo razonable. A toda la comunidad de Action Taimanin, que pretenda unirse a la protesta en contra de Gremory, les pido encarecidamente que den su punto de vista con respeto, sin insultos ni generando hate entre la comunidad. Les invito también a enviar mensajes al equipo de Gremory, dando sugerencias que puedan aportar a una posible solución. No caigamos en la toxicidad y en el hate, ya que estoy seguro que todos y cada uno de ustedes son mucho mejor que aquellas personas que no esperaron ni un minuto para escribir miles de insultos que al final no solucionan nada, ya que estos mensajes seguramente ni en cuenta los toman. Mucha fuerza, fanáticos de las Taimanin, que el juego saldrá de esta penosa situación. Con nuestro apoyo, esperemos y Gremory tome cartas en el asunto. Muchas gracias por su tiempo, que tengan felices farmeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.